A días de la fecha señalada en rojo para la princesa de Asturias, la zarzuela tiene todo listo para el día decisivo. La vida de la princesa Leonor, 17 años, está a punto de dar un gran giro. El próximo 31 de octubre cumplirá 18 años, y esta etapa viene con muchas alegrías, pero también con responsabilidades y limitaciones. Una nota de lecturas ofreció un minucioso repaso sobre lo que significará para la hermana de la infanta Sofía llegar a la mayoría de edad. Este evento no solo se resume en la gran fiesta que disfrutará luego de hacer el juramento a la Constitución ante las Cortes Generales, también abarca un significativo número de renuncias. El medio informativo explicó que ahora todos los ojos estarán encima de la heredera al trono de España por tal motivo deberá cuidar cada uno de sus pasos, y dejar atrás la idea de vivir a plenitud su juventud como cualquier chica común a su edad. La vida de la princesa Leonor bajo la lupa Las próximas salidas de Leonor estarán no solo supervisadas, también se darán en condiciones muy diferentes a como le ocurre al resto. La princesa de Asturias tras cumplir sus 18 años podría ir a discotecas, pero no podrá tener excesos, así que este tipo de salidas solo las podrás disfrutar en medio de reuniones privadas y bajo un estricto control. Otra limitante que deberá enfrentar es la manera como podrá viajar, aunque podrá hacerlo a cualquier lugar del mundo, siempre debe rendir cuentas de dónde está. Tampoco podrá manejar redes sociales y en caso de que decida cambiar esta premisa, solo podrá presentar una imagen institucional. En el plano académico también hay cambios. La cadete Borbón Ortiz comenzó su formación militar, la cual comprende tres años en los ejércitos. No tendrá la oportunidad de elegir una carrera universitaria como cualquier joven, sus inclinaciones e intereses solo se limitarán a una formación en el ámbito político, económico, del derecho y las relaciones institucionales. Leonor está lista. La hija de la reina Leticia, y el rey Felipe ha dejado muy claro que está a la altura de los compromisos que se le aproximan. Sus más recientes actuaciones han dejado muy complacidos al pueblo español, quien sigue sus pasos y elogia su desempeño, aunque de vez en cuando se conmueve ante los sacrificios que ha asumido a pesar de su corta edad.